Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, cómo me encanta saludarlos y disfrutar de las manualidades junto con ustedes es lo más precioso que nos puede pasar hoy día. Vamos a trabajar un proyecto lindo como los que nosotros sabemos hacer, así es que no los hago esperar más y le damos la bienvenida a Estelita, pero antes pues les cuento que tenemos nosotros gran variedad de diseños de muñecos de Navidad porque la Navidad ya está, ya está, ya eso ya fue. Pero una cosa quiero decirles, a las señoras que tienen niñas es bonito que ellas jueguen de nuevo con las muñequitas de trapo, mire esta muñequita de trapo su hija la puede coger, la puede doblar, la puede mejor dicho y esta muñeca preciosa y es lo más bonito elaborarla con nuestras propias manos, así es que los invitamos a los talleres creativos. Y recuerden que el canal TRO con su responsabilidad social también les trae un taller creativo y hoy está genial, vamos a darle la bienvenida a Estelita, muy buen día Estelita. Buen día, Comairita, gracias por esta invitación, muy amable. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aquí vamos a trabajar hoy colgapuertas, traje de diseño ya listo, un renito, pero hoy les voy a enseñar cómo se hace el Papá Noel. Muy bien, ¿es colgapuertas o como colgatovallas? No, colgapuertas. Ajá. Aunque puede tener estos diferentes usos, no pasa nada. Ajá, muy bien, o sea, podemos hacerlo para variar. Sí, señora. Me parece genial. Sí, señora. Muy bien. ¿Cómo empezamos y qué necesitamos para este premio? Bueno, los materiales, primero que todos los materiales, ¿qué necesitamos? Fleece, unicolor, fleece, estampado, ovejero, nuestros hilos, alfileres y eso sí, importante nuestros moldes. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Cómo iniciamos? Aquí, bueno, ya traje algunos moldes ya cortados, que este viene nieve, viene reno y viene Papá Noel. Ya estos son los moldecitos que se hicieron de el nieve. Igual todos llevan el mismo cuerpecito y sus mismos bracitos y guantecitos y zapatos, solo que va a cambiar lo que es su carita y la decoración de cada uno. Perfecto. Este sería para el nieve. Ajá. Ahora, el que vamos a trabajar es el Papá Noel. En este sí quiero, pues, enseñarles algo porque fue que le cambié su diseño de la barbita. Yo lo había colocado con alfileres para aquí poderles enseñar. Esta es su barbita. Así va su barbita. ¿Cómo se hace la barba? La barba la asignamos tres veces. Es como un corazón más abierto. Sí, sí, señora. Es como un corazón sin el piquito. Ella se cisna por tres veces. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacerlo con aguja e hilo. Sí, para darles. Es importante cuando hacemos muñecos, pues, tener ahí nuestro costurerito. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntadita larga. Y vamos a recoger. Y vamos recogiendo. Por todo el orillo. Sí, señora. Las tres barbitas. Estamos utilizando tela fliss para las barbitas, ¿no? Sí, señora. Fíjense que si ustedes no tienen lana, si ustedes... Vea, es una buena opción para hacer la barbita. Igual también la podemos hacer tanto blanca como beige. No tiene ningún inconveniente. Yo utilicé beige. Sí, para que quede de contraste. ¿Por qué se utiliza la barba beige? Porque queda de contraste con el color de la cenefa del gorro. Y del pompón del gorro que sí debe ir blanco, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Entonces, aquí estamos dando puntaditas por todo el orillo. Y mire que Estelita cogió enseguida, que terminó una, cogió la otra. Sí, van seguidas. Es consecutivo. Todas unidas. No tenemos que hacer remate ni nada, no. Todas van unidas para el fruncido y poder ubicarlas en la carita del papá. Si la señora quisiera trabajar este colgapuertas, ¿se lo puede trabajar este sábado? Sí, sí, señora. Hay papá Noel, hay muñeco de nieve y hay renito. Ok. Muy bonito. Y qué chévere que los podamos hacer con nuestras propias manos. De eso se trata que la decoración navideña sea elaborada por nosotras mismas. Así es. Muy bien. Bueno, aquí ya terminé. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a fruncir la barbita. ¿Qué? Y ahí le vamos dando nuestra forma como queramos, si la queremos más fruncida o menos fruncida. Y la vamos trabajando. Lista para colocarla en nuestra carita. Así debe quedar. Preciosa. Muy bonita. Y ahí la vamos a asegurar cuando ya estemos listas, que hasta ahí va. Entonces, vamos a asegurarla. Ahí ya la aseguramos y la dejamos ya lista. Como aquí yo ya traía lista la que iba a colocar. ¿Y cómo hicimos la carita? La carita es un circulito. Es un circulito. Se cose. Normal. Las personas a veces les gusta más trabajar lo que es la puntada filete. Me encanta porque no queda saliéndose por ningún lado. Entonces, ya queda la carita. Rellena. Y la naricita la vamos a hacer igual. La naricita igual. Muy bien. Vamos a hacer el montaje de lo que es nuestra barba. ¿Cómo lo hacemos, Estelita? Ya teniendo nuestra carita, entonces, y teniendo ya nuestra silicona caliente, vamos a pegar. Muy bien. Agradeciendo a todas las personas que se conectan con nosotros, a nuestro Facebook Live y, por supuesto, a nuestras redes sociales. Y a nuestro WhatsApp. Es importante que ustedes nos digan desde dónde se están comunicando. Y vamos a pasarnos de una de una rapidito al Facebook Live para saludar a las personas conectadas con nosotros. A ver, buscamos Canal Tron. Ustedes se paran desde su Facebook y en la lupita le buscan Canal Tron. Así de fácil, entran, le dan clic y ya estamos entrando a la página y ya nos vemos por ahí todas bonitas. Así es que le da clic en donde ustedes nos vean y ahí estamos saliendo. Entonces, ahí hay mucha gente conectada donde nos está mandando saluditos, nos está mandando abrazos. Saludamos a Diana, Consuelo, a Costa, a Arisa, dice, felicitaciones por tan lindos proyectos. Clara Castro también nos saluda por ahí, nos manda mensajitos, nos manda muchos corazones. Muy bien. Bueno, aquí ya se pegó la barbita, pegué también el bigote y la naricita. Lo de la boquita sí es opcional. A mí me pareció como bonito hacerle esta pequeñita lengüita así. Entonces se le puede pegar debajo de su bigote. Así quedaría. Muy bonita. Ahora, entonces, si vamos a colocar los ojitos. Bueno, recuerden que todos los días tenemos un tutorial diferente para todos ustedes, para la gente que apenas se conecta con nosotros, que apenas hoy llegó, pues estamos en punto de las ocho y media para que nos sintonicen. Así es que los invitamos para que todos estén ahí súper conectados con el canal Tron. Perfecto, Estelita, ¿qué hacemos ahí? Aquí ya vamos pegando nuestros botoncitos. ¿Y cómo lo hacemos? Por la parte de atrás, pasamos nuestra aguja, colocamos nuestro primer botoncito. Nos regresamos. Para rematar. Qué bonito que todos nos acompañen a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. De verdad que nos encanta muchísimo que ustedes nos sigan acompañando. Bien, ahora sí nos vamos a hacer el gorrito. ¿Cómo es? Bueno, les quería comentar que no le tengo medida a los gorritos. Entonces, ¿qué hago? Coloco la cabecita encima de la tela, mido exactamente a dónde termina su cabecita, de ahí parto para cortar el gorrito. El largo que yo deseo y listo, ya queda nuestro gorrito. Mire, sin tanta cosa. Así es. Y aquí, por cuestión de tiempo, ya lo tengo listo. ¿Sabes que yo también corto los gorritos así? No tengo medida, no tengo molde. No, es que me parece como más fácil y que siempre que rellenamos un muñeco, así yo haga tres de estos, no me van a quedar iguales. Igual, sí. Uno me va a quedar más, uno menos, entonces es mejor como esa medida, me parece a mí. Aquí ya entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el sombrerito. Y al sombrero, posteriormente le hacemos una cenefita blanca y le ponemos un pompón. Sí, señora. Muy bien. Con el pomponcito y todo. Así va a quedar nuestro papá noble. Esta sería entonces la carita. Y le vamos a colocar solo un poquito de relleno. Muy poco, sí, muy poco de rellenito. Esa sería ya la carita, lo que es la carita. Ahora vamos con el cuerpo. El cuerpo, pues aquí lo que simula el cuerpo, que es donde va a quedar en la perilla de la puerta, ¿qué debemos hacer? Se cose alrededor la puntada filete normal. La del centro, sí, ¿qué? Es la puntada invisible. Les voy a dar un pequeño tip de cómo se hace esa puntadita. Muy bien. Nos encanta que nos dé tipsitos de todo, absolutamente de todo. Recuerden que nosotros no nos guardamos secretos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para hacer la puntada invisible del centro? Pienso que es más fácil coser por acá, voltear y empezar por este lado la puntada invisible, es más corto. Entonces, vamos a introducir nuestra aguja por el revés. Tomamos la otra parte. Vamos de arriba abajo, puntada abajo y puntada arriba. Primero lo vamos a coser por la parte de... De afuera. De afuera. Creo es que es más fácil y más corto, porque si no nos tocaría dar más, hacer esta puntada mucho más, el recorrido. En cambio, aquí es más cerca. Aquí ya, alamos y queda la puntada invisible. Así debe quedar. Invisible, no se debe notar. Claro, por eso se llama invisible, ¿no? Así queda. Sí. Y luego de que cerremos ahí ese huequito, ¿qué hacemos? Ya después de que cerremos, antes de terminar de cerrar, lo deben rellenar. Con un pinchito podemos punzar y vamos rellenando. Ah, es que no lleva, no lleva nada, ni lleva aro, ni lleva... Solo relleno. Ah, ok. Él solo lleva relleno. Entonces, luego vamos cerrando por la parte de afuera y vamos rellenando. Sí, señora. Así se va haciendo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Aquí también para pegar los piececitos, yo los zapaticos pegué uno, el otro también se hace con puntada invisible. Esa también lleva a puntada invisible. Muy bien. 19 con calle 33, solo los sábados. Entonces, me encanta porque es que ha venido gente de los pueblos a visitarnos, ha venido gente de otras ciudades. De verdad, de verdad que eso es un honor para mí, que la gente haga ese esfuerzo, ese sacrificio de pagar pasajes y de estar allí los sábados junto con nosotros. Muy bien, Estelita, ¿cómo hacemos? Aquí también seguimos con la puntada invisible, pegando nuestro zapático. Y vamos a utilizar para la puntada invisible hilo del mismo color para que obviamente sea aún más invisible. Bien, vamos a dar saluditos mientras ella termina de dar puntaditas. Vamos a irnos a nuestro WhatsApp para saber qué están opinando las señoras en este momento del tutorial que estamos haciendo. Por acá nos dice, buenos días Estelita, me gustaría saber dónde está ubicada. Ah, bueno, ya le dijimos que en el Centro Cultural del Oriente, en la carrera 19 con calle 33, solo los sábados. Por acá dice, buenos días, excelente programa. Lo veo cuando estoy en turno de 2 a 10 o de noche. No llego a dormir por el programa. Por favor, nos muestra los proyectos de la canasta. Gracias, Marta Forero de Bogotá. Bueno, ya la mostramos. Vamos a saludar por aquí a las personas. Buenos días, doña Mayra. Me gustaría saber qué vale el proyecto de la villa y si es posible el envío a Chía. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Por acá un mensajito de voz. Antes, hola, buenos días. Si me pueden hacer el favor de enviar los tutoriales. Iglesia, usen cada día tutoriales. No sé qué quiso decir. Pero les cuento a las personas que quieren que les enviemos los tutoriales todos los días. Hay una sola forma de hacerlo. Y es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo lo encuentran? Canal TRO hecho con estilo. Ustedes le dan suscribirse y automáticamente les llega a todos los tutoriales hasta su correo. Y ahí los tiene almacenados para toda la vida. Así es que es importante que usted se suscriba a nuestro canal TRO. ¿Cómo nos encuentran en YouTube? Canal TRO hecho con estilo. Muy bien, Estelita. Bueno, aquí ya coloqué los zapaticos. Ahora vamos a pegar con un poquito de silicona los bracitos. Y como hizo Mayrita, consentiéndolo un poquito. Sí, claro. Es que ese pegado de silicona hay que consentirle un poquito. Porque si nosotros no le dedicamos tiempo, se nos va a soltar. Y después es difícil volver a hacerlo. Volver a pegarlo es muy, muy difícil. Sí, se nos complica un poco. Muy bien. Así es que saludamos a otras personitas que están conectadas con nosotros. Vamos a saludarlas mientras hacemos el pegado. Muy bien. Por acá dice... Buenos días, doña Mayra. Me llamo María. Soy de Salgar, Antioquia. Me encanta su programa. Sobre todo cuando dan tutoriales de Navidad como hoy. Gracias a usted y a las talleristas y su equipo de trabajo. Muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Por acá también nos dice... Buen día, doña Mayra. Muy lindo todo. Vivo en Cali. Quisiera tener alas para volar a hacer esa hermosa villa. Bendiciones. De verdad que eso nos alegra muchísimo. Que ustedes quieran venir a hacer las villas con nosotros y todos los talleres. Ella dice que quisiera tener alas para venir. Qué bonita. Vamos a saludar de nuevo. Y acá hay un mensajito de voz. Mayra, muy buenos días. ¿Cómo están? La felicito por su programa. Espectacular. Lo que están enseñando hoy es maravilloso. Me gustaría que un día de eso se enseñaran a hacer las flores que tiene el bolso. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, quiero contarles que esas flores yo las enseñé a hacer hace como tres años. Entonces, está en un tutorial del Canal TRO. Así es que los invitamos para que usted pase a nuestro canal. En el canal de YouTube, Canal TRO Hecho con Estilo. Se suscriba y puede ver la variedad. Bueno, así no se suscriban, puede ver la variedad de proyectos que tenemos. Así es que la mayoría de las cosas que usted ha visto ya la hemos hecho en nuestro canal. Es importante que usted pase y nos visite. ¿Cómo vamos, Estelita? Bueno, ya aquí pegamos los bracitos. Ahora voy con la cabecita. Muy bien. Por acá Marta de Cundinamarca nos dice saluditos desde la mesa Cundinamarca. Gracias por todo lindo el proyecto de hoy. Muchas gracias Martica. También por acá dice, hola, la decoración muy bonita. Doña Mayra, me gusta su programa. Soy de Bucaramanga. Bueno, qué bien. Otro por acá dice, buenos días señora Mayra, esa villa está hermosa, como todo lo que hacen. La bota está sensacional. Felicitaciones por todos los trabajos. También dice, un abrazo para ti y para la tallerista, atentamente, Joan. Muy bien, gracias. Sí, la botica, esta botica es de una botica de bruja y está linda, linda para la decoración ahorita de Halloween. Eso está preciosa. Vamos a saludar y un mensaje de voz. Pues fabuloso que nos enviaran por WhatsApp los moldes o el tutorial. Muchas gracias. Pues gracias por su atención. Bueno, esta señora nos está llamando de Bucaramanga. Muy linda. Mire, quiero decirles que son como 1200 mensajes por WhatsApp. Entonces, como nosotros tenemos una tecnología de televisión de punta, nosotros no podemos coger los tutoriales y mandarlos por WhatsApp. Nos toca a través del correo electrónico. ¿Qué deben hacer? Que es lo mismo que si usted lo recibiera por WhatsApp. Deben ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse y automáticamente le llegan todos, todos los tutoriales. Es muy fácil. Muy bien, Estelita, ¿cómo vamos? Listo. Ya quedó así nuestro proyecto. Ahora que vamos con la decoración. Me falta como el ruborcito, ¿no? Sí, señora, lo olvidé. ¿Sí? Sí, o sea, sí lo traje, pero le olvidé aplicarle y entonces si lo aplico ahora en este momento le mancho la carita. ¿Moraleja? Hay que hacerlo antes. Primero hay que... Hay que hacerlo antes. Hay que aplicarle el rubor, pero bueno, me disculparé. Claro que sí, la disculpamos. Esa y todas porque todos los proyectos están hermosos. Además, bueno, yo quiero traer por acá un muñeco de Estelita que también tenemos para ustedes, que es un hermoso dulcero. Que este también lo estamos haciendo en los talleres creativos. Mire, qué lindo dulcero. Ahí pueden ustedes encontrar por qué. Mire, acá le colocamos los dulces y lo vamos a hacer muy fácil. Mire, qué bonitas expresiones. Entonces, ella tiene bastantes proyectos. También como el cubrecillas es un proyecto hecho por la tallerista. Entonces, ¿dónde la encuentran? En el Centro Cultural del Oriente este sábado. Muy bien, alcanzamos a saludar a otras personas que están conectadísimas con nosotros. Por acá dice... Hola, Mayra. La escribes de Fundación Magdalena. Ah, muchas gracias. Son muy lindas y muy lindos todos ustedes. Hola, qué lindo programa. Gracias, mujer de cortas palabras. Hermosa. Por acá dice... Hola, ¿cuántos centímetros tiene la ruedita? Ahí sí creo que... ¿Cómo cuánto será eso? ¿Unos 15? No, creo que la mejor forma de tomar la medida es la perilla de la puerta. Así lo hice yo. Ah, la perilla de la puerta. Yo tomé esa medida de la perilla de la puerta. Ajá. Muy bien. Bueno, Estelita, creo que nos vamos, nos fuimos, ya. Muchas gracias por haber venido. No, gracias, muy amables por la invitación y con gusto. Bueno, a todos ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Los dejamos, pero no sufran que volvemos mañana con un proyecto más. Vamos con el café de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!